Guarda esta palabra de parte del Señor y reciba toda la paz que Dios le da. Guarda esta palabra de parte de Dios y reciba todas las fuerzas que Dios le da. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, que te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Nos toca orar con autoridad y con poder, familia de Dios. Reciban paz, fuerzas, gozo, alegría, vida, unción. Señor mi Dios amado, aquí sigo llorando, sigo creyendo y sigo confiando. Y mi clamor llega al tercer cielo. Esta oración de todos, nosotros sean gratas delante de su presencia. Queremos ver su gloria, Dios mío Señor. Queremos ver su poder, Padre Celestial. Queremos ver su gracia y su misericordia en favor de cada uno de nosotros. Yo oro, Dios mío Señor, por las finanzas de esta persona que me escucha. Oro, Dios mío Señor, por la vida económica de esta persona que está en línea. Oro, Dios mío Señor, creyendo y confiando que usted no falla. Le creemos, Padre Celestial, y sabemos, Dios mío Señor, que grande es su amor. Grande es su amor, para siempre es su misericordia. Nuestro Dios le levanta, nuestro Dios le fortalece. Nuestro Dios le ayuda, nuestro Dios le bendice. Y esas deudas son pagas. Se cancelan esas deudas. Desaparecen esas deudas. Yo clamo por su trabajo, por su vida económica. Le pido al Señor nuestro Dios que le levante. Le pido a Dios que le ayude. Le pido a Dios que le guarde. Le pido a Dios que le siga bendiciendo. Le pido al Señor nuestro Dios que le siga ayudando y fortaleciendo para que usted se mantenga firme. Para que usted siga adelante, hermano o hermana. Clamo a Dios por sus finanzas. Clamo a Dios por su vida económica. Clamo a Dios por su casa, por su hogar, por su familia. En el nombre de Jesucristo, Dios se va hablando con poder y gloria. Ayudándole en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. En el nombre de Jesús. Gracias.